hola qué tal cómo están hoy les quiero compartir unos tics que te dará la oportunidad de ablandar la carne de un modo natural y muy económico así como degustar platos de los más exquisitos poniendo en práctica unos tics de lo más sencillo para ello vamos a utilizar dos vasos de leche un cuenco servilletas de papel primero vierte los dos vasos dentro de un recipiente grande y luego a ello introduce la carne en su interior si ves que la leche no la baña por completo puedes verter más cantidad hasta que veas que cubre la ternera para que este truco de salud casero resulte efectivo será importante que la ternera repose en la leche durante unas dos horas pasado este tiempo escurre la carne elimina el exceso de leche pasando una servilleta de papel sobre ella y cocina los como más te guste al probarla enseguida notarás que está mucho más blandita y jugosa y que en otras ocasiones pon en práctica esta receta natural cuántas veces deseas como un buen plato de carne de ternera tierna y blandita bueno chicas chicos espero que haya sido de gran ayuda no olviden darle me gusta y compartan este vídeo con sus amistades de facebook si conocen alguna receta casera no olviden compartirlo en los comentarios hasta luego cuídense